Cuando salga la Play 5, los juegos de Play 4 saldrán más baratos y la PlayStation 4 bajará de precio. Así que es el momento de comprarse algunos juegos que me gustaría tener en mi colección de videojuegos. ¿Sabes? Ahí es la cuestión. Bueno chicos, que vais a cenar hoy. Aunque bueno, todavía es temprano, pero... Y bueno, aquí ya son las 8 y media. Hoy voy a cenar yo, creo, voy a cenar una ensaladita, digo, me apetece una ensaladita. Me ha contado esta mañana un compañero que ya han empezado a hacer pruebas con la PS5 y dicen que se calienta muchísimo. ¿Sí o qué? Sí. LOL. F será que no tarde, en la siguiente me la pongo un poco más rápido. Vale, yo hasta que no salga una PlayStation League, no me la voy a comprar, efectivamente, ni yo tampoco. Es más, es que no la tengo pendiente de comprarme la Play 5, sinceramente. Es más, se ha filtrado hasta el precio, pero no lo han dicho todavía, porque lo hizo un video con un chaval americano. No, ni vi el video, ¿sabes?, que es todo lo que a mí me importa la Play 5 ahora mismo. Aquí hay nadie. Perillo. Perillo de turno. Aquí hay nadie. Vale, hay otro ahí. Vale, a ver, aquí. ¡No me mates! ¡Uf! ¡Qué lag! ¿Con qué lag va ese hombre? Vale. El equilibrista me llamo. Aquí tenemos a uno. No sé por dónde va a venir. ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué dices? ¿Te ha ido? ¿Qué tira esto? Secuencia de desocultación de Warbird activada. Y esto por aquí. ¡No! Vale. ¡Corre, Hugo! ¡Madre mía! Tengo 30 balas, ¿eh? Me das. Esta arma no la quiero. No sé qué prefiero más, la verdad. Reconocimiento con UAV a la espera. Vale. Tira UV. UAV aliado encima. Tiramos UV. ¡V! Vale. Salto por aquí. ¡Rombe asalto aliado en acción! Están viniendo por mí a full, creo. Chaval. Dios mío de mi vida. Estoy muy tenso. Me capo como para sacarme el siguiente Warbird. Vale. Se tiene de Warbird listo. Secuencia de desocultación de Warbird activada. Vale. Vale. Me cargo a este. ¡Madre mía! ¡Qué destrozo! ¡Madre mía! ¡Qué destrozo! Vale. Auténtico destrozo, ¿eh? ¡Sí, señor! No sé si voy a por él o no. No voy a por él. No. No veo a nadie. Así que no voy. ¡Oh! No sé en el nadie. ¡UAB listo! Tiro a UAV. ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Oh! ¡Pero! ¡Gol! Acabo de sacar el feroz. Un feroz. ¡Qué lol! ¡Acaba de matar! ¡Uuuh! Me he sacado el feroz. Bueno, no pasa nada. Está bien. Está muy bien. Me he sacado de sacar el feroz, chicos. Aquí en Mad Vanguard. ¡Uy! Que te mueres. ¡Qué lástima, eh! Me ha dado. Me ha dado. Hay otro, creo. Tiro. Hostia, 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 la conexión. No te muere, ¿no? No te quiere... Tú, usted no se quiere morir, ¿no, caballero? ¡Uy! Que te muere, tío. ¡Pero muérete ya! ¡Coño ya, tío! ¡Que no se muere el hombre! ¡Que no se moría, papi! ¡Que no se morir! ¿Y otro? ¡Sí! ¡Puncho, boy! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Cayó como pajarillo! ¡Vale! ¡Se te muere, crack! ¡Que tira esto! ¡Otro por ahí! ¿Dónde está el otro que ha disparado por aquí? ¡Vos, déjame recargar esto, porfa! Tienes atrás a uno, tío. ¡Por la espalda, por la espalda, Bullo! ¡Por la espalda! ¿Va a entrar? ¿No entra? Te da vergüenza. ¡Uf! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me mata, lodo! ¡Ah! ¡Se han tirado solo! ¡Coño, me mata! ¡Me mata! ¡Que no ha muerto, tío! ¡Que no ha dado con el puño! ¿Qué arma tienes, tío? ¿Me das estas 10 balas? ¡Me las vas a darme! ¡Qué locura de partida, por favor! ¿Me das una arma, tío? ¡Vale! ¡Tiro esto! ¡Esto! ¡Pero este! ¡Aquí hay otro, eh! ¡Madre mía! ¡Pero Bullo, por favor! ¡Miría de esta mierda aquí! ¡Oye! ¡Pues este arma no se mueve a penar nada, eh! ¡La carga esta! ¡No recordaba que fuese esta sim, tío! ¡Tan fuerte! ¡Ahí tiene que venir gente! ¡Vale! ¡Me cargo a ese! ¡Me saco a otro barber! ¡Ahora mismo no es tan lindo hecha, chicos, eh! ¡Vale! ¡Para que lo entendáis! ¡Ahí tiene gente, tío! ¡A ver dónde vienen! ¡Me pueden pillar por la espalda perfectamente! ¡Me pueden reventar! ¡Pero me la voy a jugar! ¡Vale! ¡Has sido un poquito campero las cosas como son! ¡Pero bueno! ¡Yo creo que merece la pena! ¡Vino por aquí! ¡Ya puede matar el Warver! ¡Cargo a este Zenutrio! ¿Entra por aquí? ¡Aquí! ¡Estaba cerquita mía! ¡Lo estaba escuchando! ¡Vale! ¡Vale! ¡10 bajas, chicos! ¡Y termino la partida, eh! ¡Que soy yo, crack! ¡No me dispares! ¡Dónde está el dinero! ¡Lo veo! ¡Vale! ¡Mato a mi compa! ¡Quedan muy pocas bajas! ¡Vale a ver dónde está que lo que tira aquí! ¡Migración de Hulk! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se viene la tirada de cable! ¡Un saludo, chicos! ¡Para Alexi! ¡Bienvenido! ¡Para Nikos Vultrina! ¡Bienvenido, chicos! ¡También! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡La partida comienza! ¡Venga, vamos! ¡Ya han iniciado eso! ¡Me cargo otra más! ¡No voy a poder sacar el siguiente feroz, eh! ¡Es una putada! ¡Ich! ¡Corre! ¡Abre el búho! ¡Abre el búho! ¡Abre el búho! ¡Vale, me cargo a ese! ¡Voy a full! ¡Voy a full! ¡Voy a full! ¿Dónde está, tío? ¡No lo veo! ¡No corras! ¡Me ha asustado! ¡Buah, tío! ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Buah, chicos! ¡Cuánto me he sacado! ¡Quiero saberlo cuánto me he sacado! ¡En esta partida! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡60 a 1, chaval! ¡60 bajas a 1 muerte! ¡Oh my goodness, tío! ¡Dios mío de mi vida! ¡61! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness!